En el fascinante mundo de Pokémon, nos encontramos con una amplia variedad de criaturas, cada una con su propio encanto e historias. Han pasado tantas generaciones que es difícil no pensar que algunos de ellos tengan historias oscuras, historias que provienen de las descripciones que le dan a estos Pokémon. El más conocido es la historia de Cubone, pero actualmente existen muchos más, y cada una de ellas más terroríficas que otras, y esto hace que Pokémon no solo se trate de criaturas adorables o poderosas, ya que estas criaturas tienen todas las facetas, y las más oscuras y siniestras no se quedan atrás. Es por tal razón que en este video te he traído una lista de Pokémon que de acuerdo a su descripción, nos narran una historia inquietante o trágica. Sin nada más que decir, aquí te presento, 15 Pokémon que tienen historias oscuras y siniestras. Bennet Se cree que este Pokémon fue en algún momento un muñeco de peluche abandonado que, a través del intenso resentimiento y tristeza que albergaba, cobró vida. Ahora Bennet busca venganza contra aquellos que lo despreciaron, canalizando su energía negativa en maldiciones y malas jugadas. Su apariencia desgastada y sus ojos llenos de ira reflejan la amargura que lleva consigo. A medida que se enfrenta a sus enemigos, Bennet libera toda la rabia acumulada durante años, recordándoles a todos que el pasado puede convertirse en una fuerza oscura y poderosa. MIS DRIBUS MIS DRIBUS Este ser fantasmal disfruta acechando en las sombras y asustando a las personas con sus travesuras juguetonas. Su habilidad para imitar voces y crear ilusiones desconcertantes lo convierte en un maestro del engaño. MIS DRIBUS se divierte burlándose de los miedos de sus víctimas, sumergiéndolas en un torbellino de confusión y paranoia. Aunque puede parecer inofensivo, su presencia evoca un sentimiento de intriga y cautela. Aquellos que se encuentran con MIS DRIBUS deben estar preparados para afrentar sus juegos de terror psicológicos y mantener la calma ante sus trucos siniestros. Se cuenta que Dusclops atrapa a sus víctimas en su cuerpo hueco, sumiéndolas en una agonía eterna. Se dice que tiene la capacidad de robar almas, lo que lo convierte en un ser temido y peligroso. Su apariencia imponente, con sus ojos rojos penetrantes y brazos esqueléticos, refleja la oscuridad que encierra en su interior. Dusclops vaga por lugares oscuros y lúgubres en busca de presas desprevenidas, acechándolas desde las sombras para llevarlas a un destino siniestro. Aquellos que se cruzan en su camino deben tener cuidado, ya que enfrentarse con Dusclops puede significar perder más que solo la luz. Chandelure Este es un Pokémon de naturaleza inquietante y una historia oscura. Se cree que Chandelure se alimenta de la energía vital de las personas y Pokémon, dejándolos sin vida. Sus llamas púrpuras emanan un aura malévola y se consideran una advertencia de muerte inminente. Se dice que este Pokémon acecha en la oscuridad, esperando a su presa para absorber su energía y condenarla a un destino sombrío. Chandelure disfruta de la desesperación y el sufrimiento que causa, alimentándose de la angustia de aquellos que se cruzan en su camino. Su apariencia elegante y su habilidad para manipular el fuego le otorgan una presencia aterradora. Aquellos que se encuentren con Chandelure deben tener cuidado, ya que su luz engañosa puede llevarlos a un final sombrillo y sin retorno. Espíriton Este tiene una historia envuelta en misterio y maldición. Se cree que este Pokémon se formó a partir de 108 almas malvadas selladas en una piedra. Cada uno de los espíritus oscuros contribuye a la naturaleza siniestra y poderosa de Espíriton. Este Pokémon, que es temido por su capacidad para maldecir a aquellos que se le acercan, causando infortunios y desgracias en sus vidas, se cree que su presencia oscura y su aura intimidante son el resultado de los pecados y las malas acciones de aquellos cuyas almas componen su ser. Quienes se enfrentan a Espíriton deben tener cuidado, ya que desafiar a este Pokémon puede llevar a consecuencias nefastas y a lidiar con el peso de las maldiciones ancestrales. Gorgaze Se dice que este Pokémon recoge almas perdidas en su cuerpo y las consume. Con su apariencia de calabaza macabra, Gorgaze se oculta en los bosques oscuros y sombrillos, esperando el momento adecuado para atraer a sus presas desprevenidas. Una vez que ha capturado a alguien en su dominio, Gorgaze se deleita con el terror y el sufrimiento que les infunde. Su presencia evoca un sentimiento de peligro y desasosiego, recordándonos que hay fuerzas oscuras en el mundo Pokémon que buscan alimentarse de nuestras emociones más sombrías. Aquellos que se encuentran con Gorgaze deben estar alerta, ya que su encuentro puede llevarlos a un destino escalofriante y a convertirse en parte de su colección de almas perdidas. Malamar Este Pokémon utiliza su habilidad de control mental para someter a otros Pokémon y personas a su voluntad. Con sus movimientos gráciles y sus ojos penetrantes, Malamar puede hipnotizar a sus víctimas y hacer que actúen en contra de su voluntad. Este Pokémon siniestro disfruta jugando con las mentes de los demás, sembrando la confusión y la desesperación a su paso. Su intelecto y habilidad maliciosa son extremadamente peligrosos, ya que puede aprovecharse de los miedos y debilidades de los demás para manipularlos a su antojo. Aquellos que caen bajo el control de Malamar pueden verse arrastrados a un oscuro abismo de sumisión y perdición. Trevenant Se cuenta que este Pokémon antiguo es el guardián de los bosques y toma sus represalias ferozmente contra aquellos que dañan su hogar. Con su presencia imponente y su aura misteriosa, Trevenant posee la capacidad de poseer árboles y usar su energía para proteger su territorio. Se dice que su ira se desata sobre aquellos que talan árboles indiscriminadamente, o dañan la flora y fauna del bosque. Aunque su objetivo es noble, hay un lado oscuro en su defensa, ya que puede causar eventos desafortunados y castigar a los intrusos con consecuencias devastadoras. Trevenant nos recuerda que la naturaleza tiene su propio equilibrio, y que interferir con ella puede tener consecuencias sombrías y terroríficas. Driflim Se cree que Driflim se aprovecha de la desprevenida inocencia de las personas para secuestrarlas y llevarlas lejos, sin que nadie conozca su paradero. Este Pokémon fantasmal se presenta como un globo aerostático inofensivo y atractivo, pero bajo su apariencia encantadora, se oculta su verdadera naturaleza perturbadora. Se dice que aquellos que son llevados por Driflim, están destinados a un destino desconocido y posiblemente aterrador. Su habilidad para desaparecer sin dejar rastro, hace que sea difícil rastrearlo o encontrar a sus víctimas. Driflim nos recuerda que no todo lo que parece amigable y dulce, es seguro, y que debemos tener cuidado con las trampas ocultas en la aparente belleza. Agilash Se dice que Agilash tiene la capacidad de absorber la vida y las almas de sus oponentes. Con su espada y escudo espectral, este Pokémon es conocido por su habilidad para drenar la energía vital de aquellos que se enfrentan a él. Se rumorea que se alimenta de la naturaleza vital de sus oponentes y se regodea en su sufrimiento. Agilash es temido por su naturaleza malévola y su deseo insaciable de poder. Su presencia imponente y su poder destructivo son una advertencia para aquellos que se atreven a enfrentarlo. Aquellos que se cruzan en el camino de Agilash deben estar preparados para enfrentar su feroz ataque y lidiar con las consecuencias mortales que pueden traer consigo. Mimikyo Este Pokémon se oculta bajo un disfraz improvisado para evitar ser visto directamente, ya que su verdadera apariencia es tan aterradora que puede causar daños a aquellos que la miran. Se rumorea que Mimikyo busca desesperadamente el amor y la atención que tanto anhela, ya que siente una profunda soledad. Su disfraz está basado en la popular mascota de otro Pokémon, Pikachu, pero detrás de su apariencia adorable y graciosa, se esconde a un ser solitario y desamparado. Mimikyo busca la conexión con otros y puede volverse celoso y vengativo si siente que se le ha negado el afecto que tanto desea. Aunque su apariencia puede generar ternura, su historia nos recuerda la importancia de la empatía y el amor verdadero, incluso para aquellos que parecen diferentes o esperuznantes. Phantom Se cuenta que Phantom es la manifestación espectral de un árbol que fue cortado de raíz y un bosque antiguo. El alma del árbol continúa viviendo en este Pokémon fantasma, buscando a su antiguo compañero y lamentando su pérdida. Phantom se une a los niños que se pierden en el bosque, ofreciéndoles consuelos y protección, pero también llevándolos a un destino desconocido. Se cree que aquellos que han sido poseídos por Phantom se convierten en árboles huecos, condenados a vivir en un estado de existencia etérea. La apariencia de Phantom, con su rostro triste y sus ojos brillantes, refleja la pena y la soledad que lleva consigo. Su historia nos recuerda la importancia de respetar y cuidar la naturaleza, y cómo las acciones humanas pueden tener consecuencias trágicas para el mundo que nos rodea. Darkrai Se dice que Darkrai tiene la capacidad de inducir pesadillas y provocar un sueño eterno en aquellos que se atreven a dormir cerca de él. Se cree que este Pokémon surge de la energía negativa y los sueños oscuros de las personas. Darkrai es conocido por vagar por lugares sombrillos y desolados, evitando el contacto con otros Pokémon y humanos, debido a su naturaleza solitaria y su reputación temible. Aunque su apariencia puede inspirar temor, se rumorea que Darkrai también experimente una gran tristeza y soledad en su existencia. Esta criatura elusiva y enigmática personifica los miedos y las pesadillas más profundas de la mente humana, y su presencia nos recuerda que la oscuridad puede residir en el interior de cada uno de nosotros. Gengar Gengar se forma cuando un espíritu vengativo se fusiona con la sombra de un Clifabo, lo que resulta en una entidad malévola. Este Pokémon disfruta de jugar y asustar a las personas, acechándolas en la oscuridad y robando su energía vital. Gengar es conocido por su capacidad para desaparecer en las sombras y su habilidad de atravesar paredes, lo que lo convierte en un ser inquietante y difícil de atrapar. Se rumorea que su presencia puede traer consigo mala suerte y desgracia, aunque su estilo puede ser atractivo y encantador. Gengar es un recordatorio constante de que el mal acecha los rincones más oscuros, esperando el momento adecuado para manifestarse y causar estragos. Yamask Yamask es la manifestación de un antiguo humano cuyo rostro está cubierto por una máscara. Esta máscara es el único recuerdo que le queda de su vida pasada. Dice que Yamask vaga por lugares abandonados y antiguos, llevando consigo la tristeza y la angustia de su existencia como un espíritu atormentado. A menudo se le ve sosteniendo la máscara que solía ser su rostro, como si estuviera perpetuamente recordando su pérdida y luchando por encontrar la paz. Yamask busca la compañía de otros Yamask, ya que se cree que intenta recordar juntos sus vidas pasadas. Su historia nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento, ya que nunca sabemos que puede convertirse en un recuerdo inmortal. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!